Bueno, primero quiero explicar cuál es la estructura lógica que le vamos a dar a esta exposición que es compartida con otros dos compañeros que vienen de México. Vamos a partir señalando algunos datos demográficos de la población indígena de México para darle posteriormente la palabra a Antonio Tascón, quien nos va a presentar lo que es el sistema real de atención a la salud y nos va a ejemplificar con dos casos, el del estado de Guerrero y el del estado de Puebla. Ahora, posteriormente yo voy a tomar la palabra para presentarles cuáles son los proyectos que se están desarrollando en el Programa México-Nación Multicultural de la UNAM en relación con pueblos indígenas y salud. Para finalizar, vamos a darle la palabra a Vicente Vargas, quien nos va a dar la perspectiva desde la Secretaría de Salud del enfoque de la interculturalidad. Bueno, primero partimos de señalar la presencia de la población indígena en territorio nacional. Sabemos que hay dificultades que compartimos los diferentes países de América en relación con la identificación y cuantificación de la presencia de esta población. Mientras el INEGI nos habla de que la población indígena en México es de alrededor de 6 millones, las estimaciones del Consejo Nacional de Población nos señalan, a partir de otros criterios complementarios, que la población indígena en territorio mexicano es de alrededor de 14 millones 314 mil 119. Entonces, aquí vemos de entrada un aspecto a considerar en cuanto a la limitante de información que nos permite acercarnos precisamente a la presencia de la población en territorio mexicano. Posteriormente, nos ubicamos en considerar la complejidad que representa México en términos de la diversidad de grupos que se ubican en este territorio. Por lo menos, hablamos de que son 85 lenguas y variantes dialectales y 62 grupos etnolingüísticos, lo que se identifica en territorio mexicano. Asimismo, también sabemos que en términos de la distribución de la población indígena en México, hay áreas de mayor concentración. Se ubica el centro sur sureste, en donde por lo menos el 80% de la población es indígena. Asimismo, también sabemos que dentro de esta diversidad de pueblos y culturas, hay algunos grupos que numéricamente son más representativos que otros, sin embargo, no por eso son menos importantes. Por ejemplo, los pueblos Nahua, Maya, Mixteco, Zapoteco, Otomí, Celtal, Solzil, son los que numéricamente tienen una mayor presencia de población. Asimismo, hay otros grupos ubicados principalmente en el norte del territorio nacional, que son los Quilihuas, Paipay, Cochimí, Cucapás, Quicapús, que son grupos que se consideran de hecho en peligro de extinción precisamente por el número menor que hay de hablantes de estos grupos. Por otro lado, también tenemos claro que hay una fuerte dispersión de la población, hay áreas de concentración muy importantes, en donde podemos decir que en estos espacios alrededor del 80 o hasta el 90% de la población es indígena, pero sin embargo hay otros espacios de una dispersión muy importante de esta población, por lo cual es muy complejo. Por otro lado, generalmente se señala esto como una limitante para hacer llegar infraestructura a los territorios indígenas de México. Por otro lado, también tenemos las áreas de migración, que si nosotros analizamos porcentualmente, hay áreas de migración que pueden tener un porcentaje reducido de población indígena, pero comparándolas con los territorios originales, resulta que estas áreas de migración pueden tener hasta más del 70% de la población indígena. Por otro lado, también sabemos que México y particularmente territorios indígenas se caracterizan por tener una riqueza en recursos minerales, que hay un turismo muy importante, hay recursos biológicos, hídricos, forestales, asimismo también hay una importante producción de artesanía en las zonas indígenas de México y además de eso hay una riqueza en cuanto a la flora médica, hay una relevancia muy particular del papel que juega la medicina tradicional en las zonas indígenas y asimismo también en la actualidad sabemos el impacto que está teniendo la migración en los territorios indígenas de México y que esto nos está planteando también nuevos retos en cuanto a la atención de la población con este enfoque intercultural. Voy a darle la palabra a Antonio Tascón y vuelvo a tomar nuevamente la voz. Gracias. Pasamos la siguiente por favor. Bueno, es en este contexto donde funciona el Sistema Nacional de Salud Mexicano, compuesto por estas instancias como es la Secretaría de Salud, que es la cabeza del sector, la que dicta las políticas, programas y acciones en salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que afilia a los trabajadores en general, el Instituto de Salud y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, como su nombre lo dice, todos los trabajadores al servicio del Estado, ahí reciben servicios de salud y seguridad social. Por otra parte, la Secretaría de la Defensa Nacional, que atiende a los militares, la Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos, un sistema de salud, un sistema de seguridad social, específicamente para los trabajadores petroleros, como la industria que genera más riqueza del país. Como podemos ver, nuestro sistema de salud totalmente fragmentado, segmentado, porque no es lo mismo recibir atención de salud en la Sedena, que en la Secretaría de Salud, donde no hay medicamentos, no hay médicos, no hay enfermeras o hay carencia o no son suficientes. Entonces, segmentado, además de fragmentado, no hay un sistema único de atención, entonces cada quien dicta sus políticas y esto genera, sabemos, que la población con menores recursos, pues es la que afecta este tipo de servicios de salud. La Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social, entonces son los encargados de brindar atención a lo que llamamos la población abierta, la que no cotiza para un seguro social. El IMSS, en los años 70, creó un programa para atender a la población marginada, el programa IMSS-Coplamar, un programa mucho, muy interesante, cuando flotábamos en dinero por el petróleo, después se acabó y se está acabando el petróleo, entonces se construyeron más de 3 mil unidades médicas rurales, no sólo en comunidades indígenas, sino también rurales, indígena y no indígena, y era un esquema muy interesante de participación comunitaria, por supuesto basado en la APS, o con muchas acciones de APS y de promoción a la salud. Desgraciadamente, este programa, con las políticas que vienen de afuera, las políticas en salud, las políticas económicas, comenzó un proceso de descentralización que alcanzó a dos estados de los 32 que constituyen a la República Mexicana. Entonces, este programa actualmente sólo cubre a 18 estados de los 32, y los demás son atendidos por la Secretaría de Salud, la población que no cotiza, la población abierta. Hago esta mención porque en ellos dos recae la atención de la población indígena, o la Secretaría de Salud, o el programa que ahora se llama IMSS Oportunidades. ¿Cuáles son las características de nuestro sistema de salud? Como cualquier otro, con las características de fragmentación, de segmentación. Yo quiero abundar nada más en un sistema de información que no desagrega a la población indígena, y por lo tanto no sabemos de qué se enferman ni de qué se muere la población indígena. Intuimos, hacemos desagregaciones, a veces es fácil cuando un municipio tiene 100% de población indígena, pues es fácil, pero cuando en una jurisdicción sanitaria, que es la división sanitaria que establece la Secretaría de Salud, pueden tener dos, diez, veinte municipios dentro de esa jurisdicción, y si uno o dos tiene población indígena, pues es imposible saber de qué se enferman, de qué se mueren. Entonces, ahí hay un problema para planificar servicios de salud enfocados a la población indígena. Otra característica negativa del sistema es su verticalidad en sus políticas y programas. Los programas se aplican igual para la Ciudad de México que para la Sierra La Candona, con 100% de población indígena. No hay una diferenciación en la atención. Y cuando nosotros hemos platicado con las autoridades y les planteamos esto, dicen que hacer esa diferenciación es discriminatorio, porque todos somos mexicanos. Entonces, todos somos mexicanos y todos tenemos derecho a la atención. Eso es cierto en el papel, en la Constitución así dice, pero en la realidad vamos a ver que es muy distinto. Otro aspecto a destacar, que no se fomenta la participación comunitaria en la planificación, instrumentación y vigilancia. Y sabemos que cuando no hay participación comunitaria, los programas, las acciones van al fracaso, fracasan rotundamente. Entonces, no hay ninguna participación, la participación consiste en el asno, lávate las manos, construye tu letrina, no tengas tantos hijos, hazte la salpingoclasia, haz, haz, haz. Esa es la participación comunitaria entendida para los programas de salud. Otros aspectos a destacar, sería la concepción de la salud homogénea y biologista. Ya hablamos aquí, aquí no digo, yo médico, si yo fuera médico, pues eso de que me venga una señora a decir que tiene susto o que su hijo está ojeado, pues no, no, o sea, dentro de mi esquema médico no caben esos tipos de supercherías. Verticalidad en sus políticas y programas, que va acompañado de esto, desconoce y excluye otros sistemas de salud. Afortunadamente, y gracias a gente que ha entrado a la Secretaría de Salud con otra visión, se ha ido impulsando y ya en la reforma a la Ley General de Salud de 2008, ya se reconoce a la medicina tradicional, ya hay un reconocimiento, ya hay recomendaciones para que se impulse la medicina tradicional, insisto, en el papel. Bueno, entonces, dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud, pareciera que estas instancias que yo les dije son las que proporcionan servicio de salud, pero ¿qué pasa con las madres de familia? ¿Qué pasa con el ejercicio doméstico de la medicina, el conocimiento doméstico? ¿Qué pasa con los miles de terapeutas tradicionales o médicos tradicionales? ¿Qué atienden ellos? ¿Dónde está el ejercicio que ellos realizan? Entonces, a partir de que no sólo las instituciones oficiales dan atención a la salud, hay un sistema que nosotros llamamos el sistema real de atención a la salud, o sea, este es lo real, donde sí está jugando un papel muy importante la medicina académica, moderna o alopática, donde estamos incluyendo, tanto institucional como privada, y estamos incluyendo ahí a la medicina homeopática, aunque muchos médicos salópatas se molestan cuando ven esto. La medicina doméstica, por supuesto, la medicina tradicional, incluyendo en ella la medicina indígena tradicional, que la diferenciamos por dos razones principales, una como reivindicación de los pueblos indígenas, y otra porque en muchos aspectos sí es diferente a la medicina tradicional practicada por la población mestiza. Y un montón de prácticas alternativas o complementarias, la medicina tradicional china, acupuntura, naturismo, digitopuntura, iridología, flores de Bach, en fin, una oferta mucho, muy amplia de atención a la salud. De manera esquemática, pudiéramos decir que esta es la oferta del Sistema Real de Salud en México, en la Ciudad de México, una ciudad grande donde uno encuentra desde un curandero hasta un especialista en medicina nuclear. Entonces, esta es la oferta, la herbolaria, la medicina académica, la doméstica, la tradicional, la medicina tradicional china, en fin. Esto sería de manera esquemática, pero qué pasa en las regiones indígenas donde no está la Secretaría de Salud o el IMSS Oportunidades, qué pasa ahí donde no hay tampoco ni siquiera un médico que dé consulta particular. Pongamos de manera esquemática en cientos o miles de comunidades indígenas donde para llegar a un centro de salud o a un hospital, pues hay que trasladarse ocho horas o seis horas o cuatro caminando, ¿no? Entonces, esta es la forma en que se atiende en estas comunidades, con dos opciones, o la medicina doméstica o la medicina tradicional o ambas. Y este sería un esquema en una región indígena donde sí hay un acceso efectivo a los servicios de salud oficiales, la medicina académica, la medicina tradicional y la medicina doméstica, interactuándose y complementándose una con otra. Y una prueba de esta complementación es este esquema también donde a partir de la medicina doméstica, el círculo inferior, es donde se genera esto que se llama la trayectoria del enfermo. Generalmente, a nivel de la medicina doméstica, se establece un primer diagnóstico, como muchas veces la abuela, la madre y también muchas veces se están solucionando casos no graves de enfermedad, ya sean síndromes de afiliación cultural o ya sea la patología reconocida por la medicina alopática. Y cuando escapa la competencia de la medicina doméstica el solucionar un problema de salud, existen las opciones de ir a la medicina tradicional o a la medicina académica, lógicamente que la mamá difícilmente va a llevar a su niño, por poner un ejemplo, con el médico académico o el médico de bata blanca, como lo mencionan los indígenas, si sabe que su hijo lojearon en el mercado cuando fue, difícilmente sabe que donde se va a solucionar ese problema es en la medicina tradicional y generalmente el médico tradicional es tan humilde y tan sabio que canaliza, yo ya hice la curación, ya hice la limpia, ya di un té, pero le aconsejo a la madre que lo lleve con el de bata blanca, para que le dé vitaminas, para que lo inyecte y se cierre este círculo de la salud y la enfermedad y la atención. Algunas características, perdón, me voy a saltar aquí, para esto que les acabo de describir, esta trayectoria del enfermo, lo veamos con un ejemplo gráfico que habla más que 10 mil diapositivas que pusiera, un caso de Guerrero específico, Guerrero se encuentra en el sur del país, con un total de… aproximadamente el 11 al 14% es población hablante de lengua indígena, población indígena, amuzgos, mixtecos y tlapanecos, son las cuatro lenguas que se hablan. Ayer yo les mencionaba, es el estado con Chiapas, se andan discutiendo el último lugar en marginación o el primer lugar en marginación y pobreza y la marca característica del estado de Guerrero es un municipio, Cochuape el Grande, que se encuentra en la región de la montaña, como se le conoce, y es el municipio con el menor índice de desarrollo humano, no sólo nacional decía, sino a nivel latinoamérica. Este sería el perfil epidemiológico de una jurisdicción sanitaria, precisamente la montaña que concentra en el estado de Guerrero a la mayoría de la población indígena. No los comento, ya sabemos que cuando revisamos la epidemiología indígena, siempre están en primer lugar enfermedades infectocontagiosas, pero ya también con la presencia de enfermedades crónico-degenerativas. Las cifras que ven en rojo son las tasas que duplican, triplican y hasta son cinco veces más que la tasa nacional. Pueden ver, por ejemplo, la intoxicación por picadura de alacrán con una tasa de 1.382 contra una tasa nacional de 2.382, 500% más que a nivel nacional. Las causas de mortalidad, también aquí presentes, siguen siendo lamentablemente las enfermedades prevenibles las que ocupan los primeros lugares causas de muerte. Y este sería un caso de una atención y de un estado donde no hay ninguna vinculación entre el sistema o el modelo médico tradicional indígena con el sistema de salud. Aquí cada quien trabaja por su lado, para los médicos tradicionales hay cierta reticencia a acercarse con los médicos alópatas y los médicos alópatas no tienen ningún interés de voltear hacia la medicina tradicional. Este es don Catarino, como cualquier médico tradicional de Latinoamérica, un gran conocedor de plantas medicinales y de su contexto, de su medio. En la comunidad de Catarino, con un poco más de 600 habitantes, hay casi 15 o 20 médicos tradicionales, para que veamos la proporción. Y Catarino es uno de los médicos tradicionales con mayor reputación en el lugar. La señora llega, le comenta que su niña tiene dos días con fiebre y a raíz de que hubo un pleito a las puertas de su casa en la madrugada, se pelearon unos borrachos y la niña se espantó. Él establece su diagnóstico a través de las cartas. Podemos ver esta mezcla de elementos prehispánicos con elementos totalmente europeos, en este caso lo traído por la influencia española. Establece su diagnóstico, le dice que efectivamente la niña perdió su sombra y que hay que actuar en consecuencia, se traslada a la casa de la enferma y procede a hacer una ceremonia con rezos, veladoras y a restablecer esta entidad tan importante para el cuerpo humano como es la sombra. No sabe el lugar exacto, dónde se encuentra, quedó en la casa, entonces él tiene que barrer la sombra y reintegrarla al cuerpo de la niña para que sane. Es el procedimiento terapéutico al interior de la vivienda y una vez que la encuentra, procede a reintegrarla al cuerpo de la niña, la niña queda sanada pero de una parte nada más, de lo espiritual. La niña tenía mucha tos, casi no podía respirar y Catarino le aconseja a la madre que la lleve al centro de salud que está como en la misma comunidad, un medio kilómetro. La lleva, yo me atrevo a hablar con el médico y porque la señora ya había ido pero no era atendida porque no habla español en una comunidad que tiene 100% de población indígena, entonces el médico no la puede atender porque no entiende español, la señora, entonces los enfermos están obligados a que si quieren consulta deben de asistir con una persona que sí habla español para que funja como traductor, si no es así no hay consulta porque no hay entendimiento, pues entonces el doctor se molesta un poco porque le pido que la consulte, ya no pude fotografiar todo el proceso porque estaba enojado el doctor, pero ahí llega. Y me voy a otro caso, así rápidamente, que es un estado de la república donde sí hay una vinculación de la medicina tradicional con la medicina institucional, en este caso con la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, también con aproximadamente un 11% de población indígena de su total. Y aquí hay una experiencia muy interesante que se hizo a partir del Plan Puebla-Panamá, con dinero del Plan Puebla-Panamá, y que la Secretaría de Salud del Estado de Puebla tuvo la buena idea de construir hospitales mixtos, hospitales con medicina alopática y medicina tradicional. Estas son sus orientaciones, fortalecer la plantilla del hospital para brindar atención y acercar los servicios de salud a la población a través de la práctica de la medicina tradicional y la medicina alopática. Sus objetivos, proporcionar servicios de salud mixtos, reconocer a la medicina tradicional y lograr la integración de ambas medicinas. Estos son, actualmente el programa comenzó con cuatro hospitales, actualmente hay ocho, atendiendo población indígena y mestiza, así se distribuyen. En algunos casos son hospitales, en otros casos son módulos que están junto al hospital y donde la gente cuando llega tiene la opción, o si así lo requiere ir, tiene la opción de ir a las dos medicinas. Se busca una vinculación intercultural, un trabajo conjunto entre médicos y terapeutas. Existe una farmacia de medicina tradicional, se las capacitó a los médicos tradicionales hace varios años para hacer microdosis a partir de plantas medicinales, losiones, en fin, poder la medicina galénica, a partir de esto. Se da capacitación a parteras para que sean acreditadas a nivel nacional, hay infraestructura y podemos ver un vehículo con el logo del hospital y hay una supervisión, evaluación e información de todo este proceso. Los hospitales integrales dan una consulta mixta, hacen la referencia y contrarreferencia de pacientes, tienen una casa albergue para que las… como es común que llegan a los hospitales los enfermos y con sus familiares, entonces tengan dónde dormir, dónde cocinar. Y una sensibilización y capacitación del personal de salud, entonces hay una vinculación intercultural, se trata de crear un ambiente de respeto, de convivencia entre los dos conocimientos médicos y sobre todo con la población atendida. Muchas actividades, han llegado coreanos a enseñarles acupuntura a los médicos tradicionales, se les brinda servicios de salud también a los propios terapeutas, recibieron el Premio Nacional de Calidad por parte de la Secretaría de Salud, en fin, una actividad mucho, muy interesante. Yo hasta aquí no llego a hacer un juicio, no da tiempo, no todo es tan bonito como lo ven, a mí me gustaría tener más tiempo para poder compartir cuando oigo que… esto se hizo hace 20 años, comenzó, yo cuando escucho todo lo que comentan, el estudio de plantas medicinales, los encuentros, en México hicimos un encuentro hace 20 años, un encuentro internacional con médicos tradicionales, como que hace mucho que nosotros comenzamos a hacer lo que ahora escuchamos y los errores nos han llevado a que ahora estemos por detrás de muchos de los países de ustedes, con mucho rezago, con una mortalidad materno-infantil mucho, muy alta en Guerrero, en fin, algo pasa, algo pasa, entonces ojalá hubiera foros de más reflexión, de más compartir, de más ser críticos, porque de repente oigo cosas muy bonitas y por experiencia sabemos que es muy difícil la interculturalidad, poder llegar a hablar el mismo idioma, qué entendemos por interculturalidad, yo insistí ayer, de repente oigo el enfoque intercultural, salud intercultural, para mí no existe salud intercultural, la interculturalidad es un concepto, no es una acción, entonces ponernos de acuerdo, entonces para empezar a hablar el mismo idioma, entonces poderles transmitir en qué se ha hecho mal en México, los hospitales así como se los presento dicen, no pues ya están del otro lado, no, no hay muchos problemas en estos hospitales, eso de la certificación que ayer hablaba la compañera María, cuidado con la certificación, cómo se va a hacer, en qué momento el médico tradicional como cualquier ser humano empieza a decir, yo ya soy médico titulado, antes te cobraba 20 pesos, ahora te cobro 50 porque la Secretaría de Salud ya me dio mi título, comenzamos a meter, a cambiar las cosas como siempre hemos hecho en las comunidades indígenas, meter ruido donde no había y por eso les presento estos dos casos, qué hacemos, dejamos al médico tradicional de Xochitlahuaca, a don Catarín Maíz Solito haciendo su trabajo sin que entren las instituciones, él está resolviendo casos, problemas de salud o si los metemos, trabajamos con ellos pero cómo, qué nos garantiza que vamos a hacer bien las cosas, qué nos garantiza que estamos llenos de buenas intenciones pero no partimos de un método muy realista, la interculturalidad se está convirtiendo en algo muy manoseado, perdón por la expresión y el sistema empieza a aprovechar la interculturalidad para frenar movimientos de empoderamiento, de verdadera participación comunitaria, entonces a lo mejor estoy equivocado, habría que entrar en un foro y discutir todo esto pero por experiencia en México, cuidado con lo que hacemos, las certificaciones, el estudio de las plantas medicinales, a dónde van, a Genomalab, a dónde, quiénes son los más veneros, o los dejamos ahí solitos, digo llevan 500 años y no se nos han muerto, no hemos podido terminar con ellos, siguen ahí, entonces qué hacer, yo ahí la dejo, gracias. 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 ¡Gracias.